Buenas tardes, mi nombre es Oscar Alfredo Soledad Cabrillas, mucho gusto. Le vamos a hacer un par de preguntas, ¿puedo proceder? Sí, adelante. ¿Qué le pareció la conferencia impartida por los alumnos del C-53 para apoyar a la ONU a sus objetivos de desarrollo y sostenible? Fue muy buena a pesar de que todavía tienen ciertas carencias, pero ahí la llevan. ¿Qué le pareció la conferencia impartida por los alumnos del C-53 para apoyar a la ONU a cumplir con sus objetivos de desarrollo y sostenible? Para hacer libros escritos por jóvenes de 17, 18 años, pues, están bien redactados hasta eso, ¿no? No les falta mucho. Gracias. ¿Usted cree que si todos los maestros siguieran una pedagogía centrada en valores, podríamos ayudar a la ONU a cumplir sus objetivos? Sí, claro que sí. Gracias por su tiempo, señor Marinho. Pero creo que el tiempo tiene y está en esa carga la ruta de la S-53. Gracias, igualmente.